La consejera de Hacienda ha informado de que su área ha contratado o está tramitando durante el primer trimestre de 2018 la adjudicación de obras, servicios y suministros valorados en más de 50 millones de euros. Explica Ester Donoso que la inversión destinada en obras supera los 9 millones de euros una vez que la ciudad haya adjudicado proyectos valorados en 3,4 millones de euros y se encuentra en la actualidad en trámite iniciativas por un montante superior a los 5,8 millones. En cuanto a la formalización de contratos de servicio, el área de Hacienda ha destinado 13,8 millones de euros y se encuentran en tramitación otros cuya inversión supera los 23,5 millones. Respecto a los suministros, la responsable de Hacienda subraya que recientemente se han adjudicado contratos que en conjunto superan los 100.000 euros y que en la actualidad hay en trámite de adjudicación actuaciones por más de 1,7 millones. Suponen contratación con respecto a obras, se han formalizado contratos por importe de 3 millones 481 mil euros y ahora mismo están todavía en trámite pendiente de adjudicar, como he dicho, en el primer trimestre de 2018, que imagino que ya lo habremos ahora porque ya estamos ahora mismo a 20 y tanto, 26 de abril, más de 5 millones 873 mil 128 euros, lo que ahorroja más de 9 millones de euros en contratos de obras. La consejera anunció también los asuntos tratados en la mesa de contratación celebrada el pasado martes. En este sentido, resalta que se han llevado a este órgano cerca de una veintena de asuntos relacionados con la adjudicación de obras, servicios y suministros. Entre las actuaciones se encuentran las clases de quinoterapia concedida a la empresa Ventos Melilla por 223 mil euros, el servicio de desplazamientos a campamentos juveniles al con viajes por 243 mil euros o el suministro de seis arcos detectores de metal por el área de seguridad ciudadana adjudicada a la empresa Eulen por 37 mil 900 euros. Otro de los puntos ha sido en este caso también se ha comprado suministro de seis arcos detectores de metales y ocho equipos para el sistema de control por parte de la consejería de seguridad ciudadana. Se han presentado tres empresas editadoras Eulen, aplicaciones TexJuma y la empresa Tecisa 74. La mejor oferta ha correspondido a la empresa Eulen y se ha propuesto la adjudicación por un importe de 37 mil 960 euros por hastaage allí en el cuarto. Número 2,0 kg.